¿Una pareja pierde el interés entre ellos cuando nace su primer hijo? No, porque se supone que es un vínculo de amor y nace el hijo y pues más amor debe de haber. Yo siento que no, o sea yo creo que hay más unión por el cuidado del bebé. Yo considero que no, puesto que un hijo une más a la pareja. Bueno, pues nació nuestra hija y te olvidaste de mí, es lo que piensa Esmeralda de su esposo Julio y Julio de su esposa Esmeralda y que ahora mamá de su hija. Bueno, esto que escuchamos acerca del sondeo es bastante interesante porque los tres coincidieron en que no hay problemas y que no hay nada que pueda desunir a la pareja. Y luego al final dicen, no, se supone que cuando uno tiene un hijo es para que se una. No, no precisamente, hay muchos matrimonios que inclusive terminan cuando un hijo nace. Sobre todo aquellos que son hijos que como que van como a la fuercita, no son hijos planeados como en el caso de Esmeralda. Ahora, no precisamente se tienen esos tipos de problemas, pero tampoco es que no los tienes. O sea, yo creo que es bien común que tengas ese tipo de bronquitas, ¿no? La idea, sí, la idea de que los hijos llegan a unirnos es eso, una fantasía. En realidad el reto de ser padres es muy grande porque en ocasiones nos volvemos mamá y papá y se nos olvida que somos pareja. Entonces, y además hay una razón incluso a nivel cerebral, cuando la madre da a luz y amamanta y todo este proceso, empezamos a producir una hormona, la oxitocina, que es la hormona del amor, la que sentíamos cuando teníamos orgasmos con nuestra pareja. Pero la cantidad de esta hormona para generar el apego entre la mamá y el bebé, ese vínculo tan importante es que hace sentir muchas veces desplazado al hombre. Y si la mamá, por otro lado, vivió esta situación de separación que genera un síndrome, la angustia por separación, que también de alguna manera la niña, ¿verdad? La bebé vivió. Bueno, pues esto evidentemente, detrás de todo esto hay siempre sentimientos que hay que captar, que puede haber entre culpa, entre miedo. O sea, hay muchas situaciones que te hacen hoy aferrarte a tu hija, pero con mucha desconfianza de ti misma. Entonces, si de alguna forma Julio está fuera de este vínculo, porque tú y tu hija de manera natural se han vinculado a nivel cerebral. Los neurotransmisores, las hormonas están haciendo su papel y Julio dice, yo soy aquí, ahora sí que el tercero que no vengo ni al caso. Sí, no, 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 o sea, como que mero espectador. Un espectador y no se siente involucrado. Ahora, él tiene que también ver formas de involucrarse a través de la terapia, del conocimiento, de la información. Y, por ejemplo, el tema de las relaciones sexuales, pues recordemos que no todo tiene que ser de penetración. O sea, podemos vincularnos eróticamente de formas que no se lastime la mujer, pero que no se pierda esa manera de estar unidos. Es sexóloga, sabe de lo que está hablando. Ahora, a todo esto está diciendo Julio que sí, porque Julio, según tengo entendido, sí ha intentado involucrarse, sí ha querido y meter la mano, que sí el baño, que sí esto, que sí el otro, pero en todo, la suegra dice que no. No, eso es mentira, Rocío. Sabes, hazlo así, no lo hagas así. Y la verdad es que no hay nada escrito en la crianza de los hijos, vamos aprendiendo en el proceso. Nadie nos enseña a ser padres y además cada hijo es diferente y las necesidades son totalmente distintas. Pero vamos a conocer, si les parece, a Julio. Cuando conocí a Esmeralda sabía que sería la madre de mis hijos. Nuestra relación de novios fue de lo mejor. Cuando nació nuestra hija, la vida se volvió un caos. Mi mujer como madre y como esposa es un desastre. No sabe cómo atender a mi hija y ya no se arregla para mí. Bienvenido, Julio. Muchas gracias, por favor. A ver, aquí yo escuché yo otro tipo de quejas o ya estás buscando, ya estás viendo Amoros con Tranchete o qué. Bueno, mira, Rocío. ¿Enamorado o no? Sí, la verdad es que yo desde que conocí a ella, yo la conocí en una panadería, ella trabajaba cerca de mi casa. La verdad a mí no me gusta el pan, Rocío, yo nada más la iba a ver a ella. Ah, mira. Porque desde que yo la vi me gustó mucho, me llamó la atención. Yo sabía que ella era la mujer con la que yo quería estar, la que quería que fuera la mamá de mis hijos, Rocío. Pero se descuidó. Llegó un momento que se enfocó más en cuidar a la niña que en arreglarse. ¿Se descuidó o te descuidó o descuidaron la relación? Rocío, yo desde que pasó una semana, yo intenté estar con ella, el embarazo lo llevé con ella, llevándole detalles, todo, como debe de ser. Pero es muy poco tiempo, una semana. Claro, lo entiendo en ese sentido. Pero posteriormente ya no, ella dice que me buscó, no me ha buscado. Claro que sí te he buscado, Julio, no digas mentiras. Tú eres el que se ha alejado de nosotras. Simplemente nada más, Rocío. No se quiere involucrar con la niña. No se arregla. ¿Cómo quieres que me arregles y todo el día me absorbe la niña? Tengo que hacer cosas. No es la esmeralda de la que yo me enamoré, Rocío. Porque tú no me ayudas, no siento tu apoyo. Cambiaste demasiado. Si tú me apoyaras, créeme que todo sería diferente. Aprende a autocriticarte y ve todo lo que has dejado de hacer por la relación. Yo me siento sola. Tú no sabes cómo me siento. Me has preguntado cómo me siento. ¿Y tú me has preguntado a mí? Yo sí he tratado de platicar contigo. Yo tenía que ir a trabajar y ella nunca se preguntó qué sentía yo. Era ir a ver las caras de mis jefes, ir a ver todo. Yo trabajo con unos arquitectos, soy carpintero, me dedico a hacer todo lo que son cocinas integrales, clóset. Y pues mi trabajo me absorbe mucho. A veces entro a las 7 de la mañana, a veces salgo hasta las 6, 7, 8 de la noche. Ya ni ganas me dan de llegar a mi casa, Rocío. Siempre llego y está así. O está mi suegra. La verdad es que la señora... Y te encierras en la recámara. Yo te pregunto si quieres cenar y me dices, ya cené en la calle. ¿Por qué me tengo que ir a cenar o con mi mamá? ¿O tengo que comer unos tacos? ¿Por qué luego ni un plato de comida hay en mi mesa, Rocío? ¿Tú sabes que si tú llegas yo te voy a atender? Sí, sí hago comida, Rocío. Pero él llega tarde. Pero no me atiendes. De todos modos, aunque hagas comida, no me atiendes. ¿De qué me sirve que haya comida en la casa si no me atiendes? A ver, Esmeralda. A ver, es cierto que no lo esperas, por ejemplo. O sea, no tienes el detalle de decir, voy a aplazar mi cena y me voy a arreglar lindo para poder cenar con mi marido. A ver, ¿cómo llegó de la casa? ¿Cómo le fue en el día? Ni siquiera me pregunta cómo le fue. Al principio sí lo hacía, pero él, ¿qué era lo que hacía? ¿Al principio cuando nació la nena? Sí. ¿Qué era lo que hacía? ¿Llegaba tarde? ¿Cuándo estaba tu mamá o no estaba tu mamá? Estaba mi mamá. Llegaba tarde y yo... Nunca lo hacías. ¿Sabes qué pasa, Esmeralda? Que yo creo que Julio, en ese sentido, tiene mucha razón. O sea, hay espacios que tienen que ser respetados y no deben ser invadidos. Y cuando hablo así, no quiero ser ni grosera ni faltarle al respeto absolutamente a ninguna suegra, que son adoradas todas, pero las prudentes y las buenas y las más son las que sí respetan esos espacios. Pero mi mamá no se mete con él, Rocío. Ella lo único que hace es apoyarnos, cuidar a la niña, nos enseña. Todo el tiempo está diciéndonos qué hacer. Yo llego a cargar a mi hija, vete y bañate o vete y lávate las manos. Yo lo sé. Los primeros meses a lo mejor no lo sabía. Él llega y ni siquiera se desinfecta ahorita con lo de la pandemia. ¿Usted cree que eso es algo que... Todos los días que llego de trabajar hay que el antibacterial en la entrada de la casa. Ahí está. O sea, una, dos. Yo creo que si eso se lo dices, lo va a entender perfecto él más que nadie. Y además, ¿cómo crees que va a agredir a su nena? Exactamente. Si ustedes se ponen de acuerdo, ¿quién se casó con quién? ¿Tú con quién? Yo con Julio. ¿Y Julio? Conmigo. Entonces, ¿quiénes se tienen que poner de acuerdo antes que nadie? Es lo que yo hablo con ella, Rocío. Yo trato de hablar con ella, Rocío, pero él ya no se presta. Él ni siquiera me pone atención. Siempre es lo que dice su mamá. Te pregunto, ¿tú decidiste tener un hijo con quién? ¿Con Julio o con tu mamá? Con Julio. Bueno, entonces, con Julio es con quien tienes que arreglar las cosas. Y yo creo que son una linda pareja como para que ahorita, a estas alturas y en esta etapa tan linda que tienen, pues echan toda la basura. Él está desesperado, tú también. Y bueno, venimos aquí a solucionar y a encontrar las formas de cómo sí funcionen. ¿Les parece? Sí, yo quiero que me ayudes, Rocío. Bueno, pues vamos a un consejo rapidísimo. ¿Ves bien? Sí. ¿Sí? ¿De lejos o de cerca? De lejos y de cerca. ¿Y de cerca de todo? ¿Y los de esos lentes? No, sí, sí los necesito. Ah, ok, va. Porque ahorita van a checar unos superlentes preciosos. Mira, también tiene lentes.